Amor se iré sin rostros de películas Ya no se iré en las veras que envían más Amor se acumuló, ay ver qué has dado a ti me cae Ya no se desperta en que lugar Otra vez por fin no llora Después de serme de la misma lugar Me tuve que acomodar Siento buena porque Dios quiso salir corriendo como loco animal Hasta aquí se pudo sin jugar Amor se iré sin rostros de películas Amor se iré pero no es bueno ser mi alma Amor se es mi fútbol, ay me quedas cada día Ya es artista de no quiero reclamar Artista de mis descontención Nunca tu intención, solo nunca Nunca Artista divina de mi vida Individualista y moral Eres nula eres tú Amor se iré sin rostros y desastre La luz se iré todo en el final La luz se iré con un pas de amor Hoy ya no puse despertarte jamás Y enloquece y hasta algo verde y dulce prostituto para ti amar Si se fuera, nos promete y a esta parte se me navidad Y enloquece y hasta algo verde y dulce Y enloquece y hasta algo verde y dulce Si se fuera, nos promete y a esta parte se me navidad Y enloquece y hasta algo verde y dulce Y enloquece y hasta algo verde y dulce Y enloquece y hasta algo verde y dulce Y enloquece y hasta algo verde